Chappé 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 ¡Sémpel! ¡Fa! ¡Farrime, chombo, tu famisa, sé! ¡Kupera, nepotó en el show! ¡Farrime, chombo, su famisa, sé! ¡Kupera, nepotó en el show! ¡Farrime, chombo, su famisa, sé! ¡Kupera! ¡Dame! ¡Kupera, baby, chombo, su famisa, sé! ¡Kupera, mambo! ¡Kupera, mambo, su famisa, sé! ¡Kupera, mambo, su famisa, sé! Dos de piquita Dona que hará le Cochaca chobili ¿Dónde piquitá? ¿Dónde a que haré? ¿Por qué ha cagado mí? Sento tú, sento tú, sento tú, eres Sento tú, sento tú, sento tú, eres Sento tú, sento tú, sento tú, sento tú, eres Sento tú, sento tú, eres Sento tú, sento tú, eres Sento tú, eres Sipotoyere 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 Dope bigita Dona nge harare Kucha gacho ubiri Do baby gita Dona nge harare Kucha gacho ubiri Sempo tu Sempo tu Sempo tu Sempo tu Sempo tu Sempo tu Se canta, se canta ¡Capeera! Chapeira 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 Chape-es-ma Chapeira Chapeira ¡Gracias!